del país, Samuel Cuello está completamente en directo también, Samuel a esta hora de la mañana con importante información, entendemos de que ya han llegado algunas maletas electorales al departamento de Cortés, buenos días con usted Samuel Así es, muy buenos días licenciado Efer Guevara y no solo, solamente son algunas son todas las maletas electorales han arribado aquí a la ciudad de San Pedro Sula al gimnasio municipal ubicado en las instalaciones olímpicas aquí del estadio de Cofra Caballero, aquí en la ciudad industrial de nuestro país aproximadamente arribaron a las 8 y 40 de la noche y terminaron la descarga eso de las 4 de la mañana aquí podemos observar que están todos los municipios del departamento de Cortés estipuladamente también para realizar este ya distribución a partir del 28 de noviembre Coronel Guevara, fuera de cámara, no podemos dar declaraciones, ok, está bien bueno, vamos a la información entonces nosotros, vemos ahí el departamento en el departamento de Cortés, el municipio de Omoa que son los primeros que van a también recibir, que son los más cercanos hay que detallar también licenciado Guevara que pues en este instante habrán kits de bioseguridad para la gente que esté en las respectivas mesas eso hay que dejarlo claro porque también vinieron junto a las maletas electorales como les repito llegaron a eso de las 8 y 40 de la noche pero terminaron de descargar a las 4 de la mañana y pues estarán ya siendo llevadas el 28 una vez termine el proceso electoral a eso de las 5 de la tarde van a regresar aquí al gimnasio municipal para luego ser trasladadas a las instalaciones del INFOP allá en Tegucigalpa pues aquí ya está el material electoral, la gente del departamento de Cortés puede estar tranquilo porque ya la situación está controlada aquí ya están las diferentes, las maletas electorales aquí en el gimnasio municipal de San Pedro Sula y pues nosotros estaremos muy pendientes también una vez que salgan a ser distribuidas en la magno transmisión que tendremos en pues BTV a partir de las 6 de la mañana y nosotros estaremos muy pendientes también de toda la información decirle que los compañeros del turno de la tarde la licenciada Manzanares y Don Rigo estuvieron hasta, bueno, hasta las 12 de la noche esperando que salieran todas estas mesas de distribución así que enorme el esfuerzo que hemos tenido nosotros aquí en San Pedro Sula para llevarles la información de primera mano si no hay consultas, si no hay dudas, a esta hora de la mañana yo regreso a los estudios principales muy buenos días buenos días Samuel, gracias por el reporte desde la zona norte del país y bueno, vamos a continuar con más información aquí en Honduras gracias a todos los que nos acompañe en nuestra Secretaría de Salud